Si quieres saber todo, todito, todo del mundo del espectáculo Huanca, no te puedes perder Cadena Noticias Espectáculos con Katy Segovia Mami, tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito Bueno, y yo no voy a tener que dar con nadie, así que que se agarren esos políticos, artistas, ananautos, o sea Mami, tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito Sí, señor Ecaido, es un momento Tau, 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 tau